Señor, Señor, Señor Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje como el chiquito mirando Tiene miedo que la deje como el chiquito mirando Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje como el chiquito mirando Tiene miedo que la deje como el chiquito mirando Y esto va para la primerísima de petacito chiapas ¡Gózalo! Julia, 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 no te hagas el rogar Porque con los chicos lo vas a bailar Julia, 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 no te hagas el rogar Porque con los chicos lo vas a bailar Julia, 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 no te hagas el rogar Porque con los chicos lo vas a bailar Julia, 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 no te hagas el rogar Porque con los chicos lo vas a disfrutar Me hizo el sabor de los timbales, súbale Willy, rico mami Y gózalo bajadas grandes, y ese es tuyo Julián, 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 no te hagas el rogar, porque con los chicos los vas a disfrutar Sa, 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 saborealo, Rébulo Martínez, los chicos de la curia Y fichó, el sabor Julián, 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 no te hagas el rogar, porque con los chicos los vas a bailar Julián, 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 no te hagas el rogar, porque con los chicos los vas a gozar Julio, 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 no te hagas derrogar Porque con los chicos lo vas a bailar Julio, 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 no te hagas derrogar Porque con los chicos lo vas a disfrutar ¡A Julio! ¡Y cosa va! ¿Pero con quién? ¡Con los chicos en la curia! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal!